Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Índices de cobertura, seguimiento de estrategias y planeación fueron los temas principales del reciente comité de vacunación. Desde ya la Secretaría de Salud invita a la comunidad a participar activamente de la gran jornada nacional que se realizará el 30 de noviembre. Con la presencia de EPS, IPS, Gobernación de Cundinamarca y Administración Municipal, se llevó a cabo el comité de vacunación donde fueron evaluadas las estadísticas de cobertura en nuestro municipio. También las estrategias que se vienen ejecutando con el fin de ampliar esa cifra. Esto con el fin de generar estrategias para aumentar coberturas de vacunación en la población de menores de 5 años y optimizar también todo el recurso que tenemos humano, técnico. Para la gobernación es bastante importante hacer un seguimiento y un acompañamiento, no únicamente a Ciudad, sino a todos los municipios del departamento. Y con respecto a coberturas de vacunación, pues la idea es que completemos antes de terminar el año más del 95% de coberturas de vacunación. ¿A qué le llamamos cobertura? A que todos los niños menores de 5 años estén con el esquema de vacunación completo. La Administración Municipal, a través de las promotoras, trabaja incansablemente en estrategias como puntos fijos en los centros de salud, casa a casa, brigadas y puntos móviles. Sin embargo, es necesario el compromiso de la comunidad, en especial de los padres de familia y más aún cuando en el departamento se tiene el esquema de vacunación más completo del país. La vacunación es gratuita para todos los niños menores de 5 años, es completamente gratuita. Algo más importante todavía, tenemos el esquema de vacunación más completo de Colombia. Nosotros estamos ofreciendo vacuna de varicela y de hepatitis A para niños de más de 2 años aquí en el departamento que el resto del país no lo tiene. Ya este año completamos el esquema de vacunación con hepatitis A, que no lo teníamos, que únicamente contaba con el distrito capital. Nosotros ya lo tenemos. Si bien es cierto que durante los últimos años las cifras de cobertura han aumentado en Cibaté, aún no se alcanza la meta, por lo que en el desarrollo del comité se preparó toda la logística para la gran jornada de vacunación que se realizará el 30 de noviembre. Relativamente hemos mejorado, pero no hemos llegado a la cobertura deseada. En este mes de noviembre deberíamos llegar a un 79% de coberturas. Entonces, estamos acercándonos, pero no hemos llegado a la meta. Entonces, pues la idea es hacerle una recomendación, recordarle a todas las mamitas que el 30 de noviembre se acerquen a los puntos de vacunación, tanto rurales que van a tener. Más adelante haremos divulgación de la información de los puntos móviles y de los fijos, centro de salud de Cibaté, puesto de salud Pablo Neruda y parque principal, que lleven a los niños menores de 5 años, igualmente así crean que tienen todas las vacunas que están al día, los lleven para hacer la revisión del carnet y confirmar que realmente sí están al día en vacunación. La salud de los niños no solo es responsabilidad de las entidades prestadoras del servicio, sino de los padres de familia. Recuerde que las jornadas, puntos fijos y móviles de vacunación son completamente gratis. Padres de familia, no se les olvide traer a los niños a vacunar, porque es compromiso de ustedes, no únicamente de nosotros como prestadores del servicio, sino es compromiso de los papás. La protección de los niños va en los padres de familia, que los niños no estén hospitalizados, que los niños crezcan sanos, que tengan un excelente desarrollo y aprendizaje, es compromiso de los padres. Importante venirlos a vacunar, traerlos a la cita de crecimiento y desarrollo. Los esperamos entonces a todos el 30 de noviembre para la jornada de vacunación. Gracias por ver el video.